Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de los primeros seres humanos. Recordemos que durante el Paleolítico los ancestros del ser humano, es decir, los homínidos, eran nómadas, que son aquellas personas que no permanecen en un sitio fijo, sino que se trasladan de un lugar a otro. Recorrían grandes distancias y viajaban en pequeños grupos donde construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales, pero debido a las circunstancias de algunos lugares, sobre todo a la agricultura, se convirtieron en sedentarios, que son aquellas personas que permanecen siempre en el mismo lugar. Es importante recordar que el homínido más antiguo surgió en África. Estos emigraron a otros continentes y se debió al agotamiento de alimentos y a las catástrofes climáticas. El primer continente al que llegaron los homo fue el continente asiático, por la península arábiga. De allí fueron a Europa, Oriente Medio, Asia Central y Sur Oriental. Oceanía y América fueron los últimos continentes en ser poblados. Oceanía fue descubierto por pueblos de Asia Sur Oriental que dominaron la navegación, aprovechando su conocimiento de las corrientes marítimas y que en las glacaciones bajaba el nivel del mar, por lo que les era más fácil navegar. El continente americano también fue de los últimos continentes en ser poblados. ¿Ya viste? Aquí te presento el mapa de cómo se fueron poblando los continentes. La especie de homínido más antiguo es el Australopithecus afarensis, que lo representa Lucy, de quien sus restos fósiles fueron encontrados en 1974 en el desierto de Afar, en Etiopía, en el continente africano. La forma de sus manos y pies deja claro que aún estaban adaptados a la vida arborícola. Recordemos que las teorías mencionan que estos homínidos tenían semejanzas a los simios. Ahora veamos las características de los homínidos, empezando por el más antiguo, que es el Australopithecus. Este homínido tenía brazos robustos y largos, semejantes a los de los simios. Esto indica que además de desplazarse sobre las extremidades inferiores, también podía escalar árboles o trepar entre ramas. Eran pequeños y delgados con una estatura oscilando entre 1.2 y 1.4 metros de altura. Y eran bípedos, también herbívoros. Además, caminaban erguidos. Su cerebro era más grande que el de otros primates y tenían dedos pulgares para manipular objetos. Por eso lograron fabricar objetos de piedra. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos. Restos de este homínido se han encontrado en el sur de África, en un territorio de sabanas. De ahí el origen y significado de su nombre, Mono del Sur. Ahora hablemos del Homo habilis, que fue el que procede de la evolución de los australopithecus. Midió entre 1.10 y 1.40 metros. Su cráneo era más redondo y tenía un rostro menos pronunciado que los australopithecus. Además, caminaba erguido y al principio se alimentaba de carroña. Luego, consiguieron cazar animales de un tamaño pequeño. Sus dedos eran curvos de pies y manos. Por lo tanto, fue la primera especie en poseer la capacidad humana de fabricar instrumentos. Ellos vivieron en África y son reconocidos como el hombre habilidoso. Ahora hablemos del Homo erectus, que fue el antepasado del Homo sapiens y descendiente del Homo habilis. Este fue un homínido robusto de talla elevada que llegó a medir hasta 1.6 metros. Se caracterizaron por la forma de la bóveda craneal relativamente baja y angular, además de tener una capacidad cerebral mayor. Ellos producían herramientas especializadas para la caza, ya que eran cazadores, es decir, carnívoros. Además, aprendieron a conservar el fuego. Este fue un homínido totalmente erguido. Y su nombre viene porque se creía que era el primer ser humano que caminaba erguido. Habitaron en la parte oriental del continente asiático, es decir, en específico China e Indonesia. Ahora es momento de hablar del Homo sapiens neandertalensis, o el hombre de neandertal. Este homínido tenía un cerebro mayor y el cráneo más redondeado. Su altura predominó entre 1.7 metros. Además, su forma corporal era más humana y también poseían elementos culturales avanzados, como la pintura rupestre, además de practicar ceremonias como la enterrar a sus muertos y cuidar a los enfermos. Este homo también tenía un sistema de lenguaje primitivo y eran omnívoros, ya que eran cazadores expertos como el bisonte, que era un animal de gran tamaño. Por lo tanto, crearon herramientas sofisticadas y con mayor precisión. Además, vivieron en cuevas. Este hombre de neandertal habitó en Europa y parte de Asia Occidental y se adaptaron a las condiciones muy extremas de esta región. Hablemos ahora de la última evolución del homínido, que fue el Homo sapiens sapiens. Este homínido poseía características físicas como las del hombre actual. Además, organizó cambios económicos y sociales, como llevar a cabo la agricultura y domesticación de animales, además de la vida en sociedad. Sus herramientas de caza tenían mayor precisión como la flecha, la lanza y el arco. Ellos también fueron considerados omnívoros. Uno de sus ejemplares más conocido es el hombre de Cromagnon. Este tipo de homínidos midió aproximadamente 1.8 metros de altura y llegaron a poblar América al poder cruzar por el estrecho de Bering y también poblaron Oceanía al tener conocimiento de la navegación. Aquí te presento la evolución de todos los homínidos de manera general. Recuerda que para que esos cambios físicos existieran, tuvo que pasar millones de años. Recuerda que para que estos homínidos poblaran lo que fue América fue hasta que pasó la última glaciación y el norte de los continentes quedó congelado completamente. Ellos avanzaron siguiendo a sus presas y así fue como empezaron a poblar el continente americano. Espero que te haya servido mucho este vídeo y hayas aprendido más sobre la evolución del ser humano. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.